La destilación es un proceso que permite separar, mediante vaporización y condensación, los diferentes componentes de una mezcla, aprovechando las temperaturas de ebullición de cada una de las sustancias. En las instalaciones de nuestro cliente, Destilería Espanizo, se ha conseguido automatizar prácticamente todo el proceso, para lo cual se ha trabajado en un nuevo modelo de determinación de variables críticas, de manera que el proceso se realiza en dos fases. Los ollejos de la uva son transportados a los calderines. Allí, mediante arrastre por vapor a baja presión, se produce la vaporización de los elementos volátiles de los orujos. En la segunda fase, los condensadores de tubos condensan los vapores producidos. En este paso, podemos distinguir tres fracciones en el destilado en el siguiente orden. Cabezas, corazones o centros y colas. Los componentes favorables aparecen en las cabezas y corazones o centros, mientras que los componentes indeseables se encuentran en las colas. Por seguridad alimentaria, las cabezas y colas se rechazan, almacenándolas aparte, mientras que los corazones o centros se aprovechan como producto de interés. Automatizar la determinación de los corazones exige un control permanente sobre la salida del destilado. El problema radica en determinar el fin de la cabeza y el inicio de la cola. Actualmente, no existe ningún sensor capaz de medir directamente en continuo el grado alcohólico de un líquido cualquiera. CARTIF ha desarrollado un método de medida basado en sesores especiales y mediante un modelo de corrección que determine el grado alcohólico. Este modelo se ha integrado en el sistema automático de corte que separa cabeza, cuerpo y cola. Además, el sistema se ha dotado de subsistemas complementarios como el sistema antidesbordamiento, lo que permitirá su implantación en diferentes plantas de destilado industrial ya construidas. La tecnología no tiene que estar reñida nunca con la tradición y aunque el licor sea un producto completamente tradicional, tenemos que separar todas sus fases. Eso hacerlo manualmente es prácticamente imposible. La solución a la que hemos llegado, digamos, con los caudalímetros másicos y con el programa ideado por CARTIF, es el ideal. El sistema está desarrollado en torno a sistemas de control basados en autómatas y su supervisión puede realizarse de forma remota desde la propia red de ordenadores de la empresa o a través de Internet, incluyendo equipos móviles portátiles como el iPhone. CARTIF. Motor de innovación.